Luis Isador Kahn nació en 1901 en Estonia, aunque pocos años después se trasladaría a Estados Unidos con su familia. Estudió en la Escuela Central y en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, obteniendo el graduado en Arquitectura en esta universidad. Después de trabajar en varios estudios en Filadelfia, ciudad en la que residía, fundó su propio estudio en 1935. Además, de 1947 a 1957 se dedicó también a la crítica del diseño y a la docencia en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale. Desde 1957 hasta su muerte, sería profesor de arquitectura en la Escuela de Diseño de la Universidad de Pensilvania. Su obra, influenciada por las ruinas antiguas, el monumentalismo y la atemporalidad, está claramente relacionada con los aspectos naturales que la rodean, especialmente con la luz. En este sentido, recordamos una de sus frases que decía, la elección de la estructura es sinónimo de la elección de la luz que da forma a ese espacio. La luz artificial es sólo un breve momento estático de la luz. Es la luz de la noche y nunca puede igualar a los matices creados por las horas del día y la maravilla de las estaciones. Entre sus obras más destacadas estaría el Salk Institute, que terminó en 1965 y en la que consiguió la conjunción entre estética y funcionalidad, dando como resultado una pieza casi mística. Este sería quizás el proyecto más exitoso para el Louis Kahn. Pero no dejéis de acercaros a otras maravillosas obras como la biblioteca Phillips de Exeter en New Hampshire, el Instituto de Administración de la India en Ahmedabad o la Casa Fisher en Pensilvania, quizás el único proyecto que diseñó para él y para los suyos. Tampoco de conocer otros proyectos repartidos por el mundo entero, como el Museo de Arte en Fort Worth, Texas, el Museo de Arte en Teherán, en Irán, la Torre de Oficinas en Kansas City, el Palacio de Congreso de Venecia o el Congreso Nacional de Bangladesh, su mayor proyecto que se construiría a lo largo de 23 años. Si os ha gustado esta pequeña introducción que compartimos desde Stepien y Barno y queréis que sigamos creando contenido como este, os animamos a que le deis a la campanita, a que os suscribáis al canal y a que nos comentéis todo lo que os parezca aquí debajo del vídeo. Os esperamos en el siguiente.